Para hacer el análisis respectivo, el licenciado Julio Talamonti, quien nos acompaña esta noche aquí en nuestros estudios. Licenciado, ¿qué novedades, cómo podríamos trasladarle a nuestra audiencia los cambios de estos que hablan los precandidatos? Claro que sí, licenciado Luis Pellecer, buena noche a todos los televidentes de Noticiete. Hay muchísimas cosas. Primero, vamos con el tema de los tiempos electorales. Es una elección que rompe los esquemas en los cuales votábamos en el último trimestre o cuatrimestre. Hoy vamos a ir a votar específicamente el 16 de junio. Luego, medio año. Una campaña electoral de tres meses, ¿verdad? De marzo a junio vamos a tener tres meses efectivos de campaña electoral. Otra situación muy importante, el padrón electoral se va a cerrar el 17 del mes de marzo también. Entonces, queda poco tiempo para poder inscribirse a ese padrón electoral. Pero cambios realmente importantes son los siguientes. A ver, el tema de cómo conocer una propuesta electoral en apenas tres meses, si no se pueden utilizar las plataformas digitales, redes sociales, como usted muy bien lo mencionó en una nota anterior. Pero también vamos a ver algunas diferencias. Si se quisiera hacer un debate presidencial, ¿se han escuchado los debates presidenciales o los debates de candidatos alcaldes? Solo se podría hacer, sí o sí, están todos los candidatos que van a participar para presidente presentes. Si no, es imposible. Porque en todo caso no podrían hacerse a través de entrevistas segmentadas, porque eso ya caería en una violación en este momento a lo que dice la ley electoral y de partidos políticos. Ojo, ahora le voy a decir algo más sorprendente también. Bien, 29 millones de quetzales y usted lo perfiló de muy buena manera para el techo de campaña electoral. Pero vámonos a situaciones que pasaron hace dos días en el Tribunal Supremo Electoral, en un sorteo que se hizo. 12 vallas, 12 vallas por cada una de las 27 agrupaciones políticas, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera, licenciado Pellecer. El 50%, es decir, 6 vallas. Para un partido X, digamos. El partido A tiene 6 vallas que puede utilizar para promocionar a su binomio presidencial, pero 6 vallas en toda la campaña, en todo el país. O sea, pone dos en la capital y una en el norte, sur, este y oeste, porque no hay para más. Pero les quieren saber algo más dramático de estos cambios. El otro 25%, es decir, 3 vallas, para distribuirlas en todo el país, las 3 vallas, y promocionar a los 160 candidatos que pueden haber hasta en una organización política para candidatos a diputados en este caso. Pero lo mismo pasaría con 3 vallas, únicamente que serían las restantes para los 340 eventuales candidatos a corporaciones municipales. Entonces, si yo soy el candidato alcalde de San Martín, Chile Verde, me van a dar 30 centímetros para que yo me publicite. Es lo que se va a hacer. Es imposible en 3 vallas. Es que es una situación increíble esta. Ahora bien, hay ciertas limitaciones, porque 29 millones de techo de campaña presupuestaria, pero eso no incluye las redes sociales, que el Tribunal Supremo Electoral no logró compactar o hacer la convocatoria necesaria como para que se pudiera utilizar, porque esa la pagaría el Tribunal Supremo Electoral, al igual que otro tipo de propaganda radial y televisiva. Así es. Pero aquí es importante aclarar una situación también que puede crear confusión en el tema de las redes sociales. Al leer bien lo que está establecido y lo que decían hoy las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, si un candidato, por ejemplo, de un binomio presidencial, decide en sus plataformas digitales, el promocionarse estaría cayendo ya en campaña electoral anticipada. Y bueno, en este momento. Entonces, es absolutamente imposible. Y si es en el momento en que se abrieron los tres meses de campaña, estaría siendo sancionado también por no estar permitido el uso de este tipo de plataformas. Entonces, yo lo que veo, y con esto concluyo el análisis, licenciado Luis Péllecer, es que va a ser un proceso electoral sin información, en la cual no conoceremos a ciencia cierta los candidatos, los programas y los planes de trabajo. ¿Cuál va a ser la decisión al final que se tome? Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral también pueda permitir mayor y mejor información. Bueno, tendrá que haber cierta flexibilidad eventualmente, lo decía uno de los candidatos, pero también cierta creatividad probablemente, que ya vendrá de ese contacto físico que puedan tener los candidatos, del puerta a puerta. De globo aerostático para arriba, como es imaginación, ¿no? No me imagino de qué manera. Pero bueno, eso es el proceso electoral 2019. ¿Voto en el extranjero? Voto en el extranjero es el otro cambio. Pero ojo, tres millones de guatemaltecos, al menos, que pudieran eventualmente votar en cualquier parte del mundo, solo podrán elegir el binomio presidencial. Pero ya es un gran avance. Eso es algo muy positivo para este proceso electoral 2019. Empieza todo un proceso que tendrá, pues, seguramente diferentes episodios. Pero ahora, justo cuando cambiemos de día hacia el 19 de enero, la inscripción, ¿qué perspectiva hay de esto? Una última. Estamos realmente a una hora con 50 minutos de que sea precisamente 19 de enero. Y ya ahí se van a poder inscribir para el tema de los lugares, de conformidad como estén. Hay partidos que ya tienen desde hace tres semanas a sus representantes allá para escoger qué lugar van a ocupar en la boleta. Y generalmente, y por eso es la importancia de eso, la parte superior derecha es la más codiciada. Bueno, a ver qué pasa. Este es el proceso electoral 2019. Yo le diría, coloquialmente, las alegres elecciones. A ver qué tan alegres, ¿no? Bueno, empezaron entonces. Y seguramente con todos estos cambios hay que estar atentos, más aún los candidatos a las alcaldías, a las diputaciones, los binomios presidenciales, pues para no incurrir en las faltas que los podrían dejar fuera porque pues parece que se da el banderazo de salida tal un juego, podríamos decir, si se puede hacer el símilio, aunque esto no es ningún juego, sino que es la vida política y sobre todo, importante, democrática del país. Así es. Son nuestras instituciones. Al final de cuentas, eso es democracia. Potemos, porque eso es nuestra obligación. Gracias.